Saludos a todas y todos. Hoy cumplo 60 días en el gobierno. Como conocen bien, nos ha tocado vivir y gestionar tiempos difíciles. La coyuntura que estamos atravesando nos está exigiendo un esfuerzo heroico. La pandemia nos ha puesto muchos obstáculos por delante, pero los estamos superando. Y al mismo tiempo debemos cambiar las estructuras del país que demandan una reforma urgente. El pueblo dominicano es resistente y encarna los mejores valores de compromiso, lucha y solidaridad. Desde el gobierno, estamos poniendo en marcha numerosas políticas públicas para controlar el virus, relanzar nuestra economía y salir más fortalecidos y en mejor posición. Todas estas acciones pensando también en recuperar y crear más empleo para los dominicanos. Están en marcha planes educativos, planes sanitarios, planes al sector turismo, colaboraciones público-privadas, reformas de las estructuras estatales y estamos discutiendo un nuevo presupuesto para el año 2021. Es el tiempo de la buena política, la que cuide a su gente, pero también una ejemplarizante y con contenido ético. Como anuncié en mi mensaje a la Nación, el pasado 8 de octubre, el gobierno será el primero en dar ejemplo y mostrar su compromiso y solidaridad con la situación que atraviesa nuestro país. El presidente de la República ya no tiene gastos de representación. Fue una decisión que se tomó desde el primer momento que pisé este Palacio Nacional. Y ahora quiero hacerles un anuncio. El salario correspondiente a mi cargo durante los próximos cuatro años lo voy a donar cada mes a una causa social. Los sacrificios que está haciendo el pueblo dominicano tienen que ser acompañados por los de sus representantes públicos. Esa es la mejor manera de servir a nuestro país. Estar al lado de los nuestros. Por eso también les informo de otra importante decisión. Voy a proponer al Congreso una rebaja del 50% en la asignación que se da a los partidos políticos. El próximo año no es electoral y los partidos podemos esperar, pero los dominicanos no. Con el dinero que ahorremos con esta medida, propondré iniciar el proyecto de la UAS en Santo Domingo Oeste. El camino es largo, pero conseguiremos llegar a la meta juntos, sin dejar a nadie atrás y con el firme convencimiento de haber tenido un comportamiento ético y ejemplar. A todos ustedes les digo gracias. Gracias por su esfuerzo, por su resistencia y por su fe inquebrantable en un porvenir mejor. Lo estamos consiguiendo juntos, porque juntos los dominicanos somos el mejor equipo. Muchas gracias y que Dios bendiga al pueblo dominicano.